Esta mañana el alcalde y la concelleira de educación se acercaban hasta el IES Otero Pedrallo para clausurar la campaña de animación a la lectura, un clásico llana programación anual del concello cuyo fin no es otro que fomentar el hábito de la lectura entre los escolares de la ciudad. Desde que se abrió al público, unos 2.000 estudiantes de primero a cuarto curso de educación primaria visitaron la exposición ubicada en el centro Cuentos del Mundo. La muestra constaba de dos partes, la primera una motivación teatral dirigida por monitores caracterizados de personajes de distintas culturas. En la segunda los niños podían acercarse a los últimos títulos de la literatura infantil y juvenil. Continúan las actividades de la tercera semana dos mayores, en este caso tocaba teatro de la mano del grupo Aturusho que representaba la obra Caras, fue en el principal. ¡Gracias!